Tu música en una sola frecuencia Albostelrecuerdo.com Hoy me entrego a tus caricias, lo he crecido Todo el juego de esta pasión y hoy la quiero apagar Hoy me siento tu calor sobre mi cuerpo Hoy sintiendo un dolor muy dentro de mí Y me llenas de amor todo mi cuerpo Tus caricias con fuego se apagarán Aunque te entregué todo mi amor Me llegó el momento de pensar ¿Qué será de mí si no te llamo? ¿Qué será de mí sin tu calor? Hoy me siento tu calor sobre mi cuerpo Hoy sintiendo un dolor muy dentro de mí Y me llenas de pasión todo mi cuerpo Tus caricias con fuego se apagarán Hoy me llenas de pasión todo mi cuerpo Hoy me siento tu calor sobre mi cuerpo Voy sintiendo un dolor muy dentro de mí Y me llenas de pasión todo mi cuerpo Tus caricias con fuego se apagarán Y me llenas de pasión todo mi cuerpo Hoy me llenas de pasión todo mi cuerpo Hoy sé todo mi interior de mi cuerpo Hoy me siento tu calor sobre mi cuerpo Tu música en una sola frecuencia